Uy ve nomás, les dije amigos, ahí nos llevamos 3 garages seguiditos Que onda gente, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy volvemos a la maquinita de Alplay amigos Me la han estado pidiendo bastante y ya saben que yo siempre leo sus comentarios Y lo que me piden se los traigo o trato de traérselos El día de hoy vamos a jugarle 1800 pesitos Y vamos a apostarle nada más 45 pesos Eso sí, vi que me estuvieron diciendo que le jugaran la apuesta máxima Pero la verdad me ha funcionado más jugarle así de 45 pesos a jugarle de 225 Que bueno, en realidad esto sería apuesta máxima en muchas lugares, en muchas maquinitas Pero en esta se puede hasta 225 Y pues vamos a ver amigos, el día de hoy no me está yendo tan bien Entonces decidí jugarle aquí porque a lo mejor lo tenemos un poquito más seguro el premio Que bueno, en realidad no, no sé, no sé qué pueda pasar El chiste es que en esta máquina me he llevado buenos premios Y espero, tengo fe y tengo la esperanza de sacarme un premio bueno el día de hoy también Ahí está, buen premio Vamos a ver si lo podemos doblar No se dejó Ya saben que me gusta doblar los premios de más de 50 pesitos Pero pues también si me das cartas altas pues no Pero hasta el momento me está dando puros de 10 De 15, de 20 y cosas así Acuérdense que el bonus en esta maquinita Uy, casi Pensé que ya no se iba a salir El bonus en esta maquinita es que me salgan Tres fresitas en la misma pantalla No importa que Uy, yo iba a doblar ese No importa la línea No importa que salga uno arriba, uno abajo, uno a medias Lo que importa es que salgan tres fresitas en la pantalla 15, amigos, no me está dando premios Ni siquiera premios de 50 pesos como para tratar de doblarlos A ver, nada por aquí, nada por allá Mira, dos fresitas, nos faltó una nada más Ahí está Ahí está, pensé que no se iban a salir A ver, por fin me suelta uno de 50 Pero no se deja ni doblar Vamos, me quedan 900 pesos, amigos Ya le perdimos la mitad Dos fresitas, dos fresitas No quiere dar premios, no quiere dar premios ¿Saben qué, amigos? Vamos a darle dos tiros más Tres, uno, dos Tres tiros más Nada, no salió nada Vamos a cambiarnos de juego Porque estoy viendo que este juego no me está funcionando Entonces vamos a cambiarnos al juego del Garage Porque este de verdad que no me está gustando, amigos Aquí estoy yo ¿Qué onda? Vamos a jugar otro juego, amigos Porque ese no está queriendo dar nada, nada, nada Igual, nueve líneas por 45 A ver si aquí nos recuperamos Porque el otro juego no nos dio nada de premio, de bonus, ni nada Ahí está Ve nomás, hubiéramos empezado con este Hubiéramos empezado con este Ahí está, tenemos un por cinco Tenemos... Uy, un por quince Uy, amigos Las abrimos todas, ¿eh? Tres o cinco, tres o cinco Ay, no sé, amigos Ya me puse nervioso Tres o cinco Tres o cinco Y era el cinco Pero no importa Ahí nos vamos a llevar un muy buen premio Mínimo nos vamos a recuperar de todo lo que perdimos Ve nomás Recuperamos casi todo lo perdido Y acabamos de comenzar aquí Vamos a seguirle Vamos a seguirle con este juego Uy, casi me salían otra vez las cajitas Empezamos jugando las fresitas Las fresitas Pero como no nos dio nada Pues nos cambiamos al garage Y quién sabe Empezamos bien Pero no sabemos qué pueda pasar ahorita Dos candados Ay, la super llave está llena, ¿eh? La super llave está llena Tenemos una posibilidad Más de ganarnos el garage A ver, vamos a tratar de doblar este Muy buen premio 60 pesitos No está tan difícil Ese sí ya está un poquito más complicado Ahí le dejamos Ahí está, buena línea Por seis Vamos a tratar de ir a la única Ah, no Tenía que picar a las de medias Ojo, amigos Salen las tres Salen los tres candaditos Nos podemos llevar algo bien Empezamos, amigos Empezamos con todo Vamos por el que sigue Uy, salió un tres Ese es un muy buen número Vamos por el que Y ya le perdimos ahí A la segunda le perdimos Pero en la primera Nos llevamos un buen premio Definitivamente Está mucho mejor Este juego En este momento Que el de las fresitas Diez pesitos Cincuenta pesos Cien pesos Ciento diez Excelente Lástima que no se dejó doblar Pero estamos a punto de recuperar Ojo Buena línea Ciento veinticinco Nada No se deja doblar Veinticinco Treinta y cinco Pesitos Se puso interesante Este juego, amigos Se puso interesante Ya tampoco Nos quedaban como Ojo Qué premiazo Nos vamos a llevar Con esos Con esos Cosas ¿Cómo se llaman estas cosas? Extintores Extintores Quince Treinta Cuarenta y cinco A ver si podemos doblar este No hombre No se quiere dejar doblar Lo bueno es que este está dando Mejores premios Que el otro A ver ahí Cincuenta pesos Muy buenos Muy buenos Aparte Está regalada La doblada Bueno Quién sabe Si lo hubiéramos picado aquí Hubiéramos empatado A ver ahí que sale Cuarenta pesos A ver si nos doblamos Uy no Me iba a picar Me equivoqué de botón Quise doblar Pero me equivoqué Ahí está amigos Ustedes me lo han estado pidiendo Juega al garage Juega a las fresitas Juegan al play Pues aquí se las traigo Qué más quieren Qué más quieren Ahora vamos a tratar De doblarlo otra vez No la estamos jugando Vamos a Ve nomás Doblé dos más grandes Y la que estaba más fácil La perdimos Con ese ya hubiera Recuperado todo Lo que le echamos Uy buena línea Y lástima Que es de bidones De estos De como de aceite Esos casi no dan premio Si fuera de llaves O si fuera de De esta cosa De garage Fueron muy buen premio Uy ve nomás Les dije amigos Ahí nos llevamos Tres garage Seguiditos 500 pesos Regalada la doblada Amigos Nos acaba de regalar Este juego Nos acaba De regalar Este juego Nos regaló Ahí tres garage Juntitos Y nos dio Un dos Para poder doblarlo Ya no sé Si quiero seguir jugando Ya recuperamos Bastante Ya hasta le vamos Ganando Si estuviéramos jugando Las fresitas No creo que nos estuviera Yendo también Vamos a jugarlo Un poquito más A ver si nos saliera Otro Bonus de cajas O algo así Excelente premio 110 La super llave Está vacía 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 Ahí está Otro buen premio 100 pesitos Hoy está soltando Buenos premios El garage Lo bueno que nos venimos Aquí Casi casi A asegurar premio Uy Casi amigos Vamos a darle Dos tiros más Voy a poner mi límite De Dos mil doscientos pesos Si llego a dos mil doscientos Me retiro Quiero asegurar premio El día de hoy Con este juego Un tiro más Excelente A ver si lo puedo doblar Está complicado Un tiro más Un tiro más Uno y ya No quiere salir No quiere salir Nada No Ya Ya la regué Ya la regué Uy amigos Tenemos las super llaves Digo Tenemos los candados Tres tiros más Tuvimos que hacer Tres tiros más Tuvimos que hacer No sé por dónde empezar Uy muy bien amigos Empezamos bastante bien Hay que tener los ojos Bien abiertos Para ver hacia dónde Le vamos a dar Yo creo que La siguiente Lo vamos a tirar De este lado Hijo de su madre Otra vez fallé En el segundo Pero bueno Mira nos vamos a retirar Por segunda vez Abrimos el garage Nos vamos a retirar Con dos mil quinientos Pesotes Amigos El día de hoy Recuperada Que alcanzamos a hacer Cambiándonos de juego Espero que les haya gustado Este video Si fue así Dejen su like Dejen sus comentarios Suscríbanse A este bonito canal Sigan la página Y nos vemos En el próximo video Bye